en vivo hacia el Callao. Hay muchísima basura en las calles del Callao. ¿Qué ha pasado, Lourdes Castillo? Cuéntanos. Así es, Marisol. Como puedes ver, hay bolsas de basura que han sido rotas y vemos un montón de desperdicios en las calles del Callao. Estamos en la cuadra 8 del Girón Colón y estos son los alrededores del mercado central. ¿Qué ha ocurrido? Esto se debe a una protesta de los trabajadores de la empresa Slim y en los últimos años han tenido contrato. Bien, es la empresa. Y el mantenimiento de las calles principales del Callao. Ha ocurrido que les habrían informado que la municipalidad del Callao habría tomado la decisión de cerrar esta empresa para fines de este año, propiamente dicho, en diciembre. Por lo que los trabajadores han optado por protestar de esta manera. Cabe recordar que esta no es la primera... Cabe recordar que esta no es la primera... Es la empresa que le brinda servicios. Efectivamente, hemos tenido un problema ahí con el audio de Lourdes Castillo. Regresamos. Vamos a ver si Lourdes se puede conectar. Mientras, le voy contando un poco de las imágenes que estamos viendo. Esto es algunas calles del Callao. La empresa que le brinda el servicio de recojo de basura es Slim Callao. Y ante unos posibles despidos es que estos trabajadores han empezado a regar la basura por todas estas calles Lourdes. Por vereda y pista en los alrededores del mercado central del Callao. Y no solo aquí está así la situación, sino en varias calles principales de este distrito. Bien, gracias Lourdes. Entonces, esperamos la reacción de las autoridades del Callao. Esto en plena pandemia. Además, miren, esas calles pueden convertirse, por supuesto, en un foco infeccioso. Esta situación es realmente alarmante. Alarmante, atención, porque en estos días ya empiezan a salir el sol, a calentar. Imagínense con lo que se va a amanecer los vecinos de estas calles. Por supuesto, un atentado a la seguridad sanitaria.